Hola radio, ¿cómo estás? No, 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 no. Mejor no me respondas. A veces te escucho y siento cómo lloras por la gente que te habita y las formas en que pretenden usarte. Te juro que te entiendo, ¿eh? A pesar que no me guste lo que te pasa, lo que te están haciendo. Me duele, radio. Me duele porque te quiero, porque siempre te quise e intenté darte lo mejor de mí. Y hoy veo, mejor dicho, escucho, cómo te maltratan y cómo subestiman e insultan la inteligencia de los oyentes que yo tanto cuidaba. Y no puedo más que sufrir por vos y por la gente. Me pregunto si alguna vez aparecerá algún iluminado que se dé cuenta de cómo son las cosas y genere un cambio. Te cuento, radio, que no pretendo volver al pasado, ¿eh? No, no, nada de eso. Yo crecí y junto conmigo la gente que me escuchaba. Ya no somos los chicos que éramos y sentimos y pensamos diferente a los años de juventud. Por lo tanto, supongo que vos también cambiaste, pero lamentablemente, pienso que no te dejaron crecer como lo merecés, sino que te metieron de prepo a gente que te hace daño, que no te respeta, que no te cuida, sino que se cagan en vos y en todo lo que históricamente representaste. Es lamentable, radio, pero no puedo hacer nada para cambiarlo, ¿sabés? Ya soy viejo y no tengo cabida en ningún lugar, ya que mi forma de trabajo, que tanto vos conocés, no les gusta a los que deciden. Al igual que a tu prima la televisión, las han convertido en prostitutas al servicio del cafillo de turno, que las manipula como se les antoja, y casi siempre respondiendo a mandatos que nada tienen que ver con el espíritu con que fueron creadas. Perdóname si me pongo mal, pero ya sé que vos también estás mal. Es como para no estar los radios. Me está pasando como a mí. Ya sos algo casi desechable, y cuando alguno de los comerciantes o políticos que te están usando se den cuenta que ya no sos rentable, lo más seguro es que te maten, como me mataron profesionalmente a mí. No guardo rencores, ¿eh? No, no, no. No, porque encima, encima, si digo abiertamente lo que pienso, lo primero que me van a decir ellos es que hablo como un viejo o un resentido, y te juro que no quisiera darles el gusto. Vos sos un ser inanimado, aunque algo dentro mío me dice que tenés corazón. Pero yo no. Yo soy un ser vivo, mal que les pese a muchos, y todavía puedo gritar, rezongar, levantar mi voz, aunque me traten de lo que se les cante. Es por eso, radio, que hoy te hablo en este tono, mezcla de melancolía, rabia, y una suma de sensaciones que no sabría cómo definir. No sé cuánto me quede de vida, tampoco cuánto tengas vos para seguir viviendo, pero espero que tengas mejor suerte que un ser humano, ya que tu mensaje siempre fue muy fuerte y debiera permanecer en el tiempo. Una vez más, disculpame, radio, tal vez algo de razón tengan cuando dicen que estoy viejo y que hablo como tal, pero a vos no sabría hablarte de otro modo. Vos es el amor de mi vida junto a mis seres más queridos, y no puedo mentirte al respecto, en lo que siento. Aunque no resulte lindo decirlo, ¿no? Te deseo que te perpetúes en el tiempo, pero que quienes tienen la responsabilidad de manejarte aprendan que sos radio, la radio, sos mujer, y como tal, te deben respetar y cuidar. Intenté hacerlo siempre, y espero que aparezcan otros Robertos como yo, o Ricardos, o Silvias, o tantos otros, que como yo, supimos darte todas nuestras vidas, porque sabíamos que estaban en buenas manos. Larga vida, radio, y ojalá, ojalá te vaya mejor. Y estos tus amigos de la radio, con canciones te dirán, y a todos los días, es tu buena compañera, la radio.